Preparate para un emocionante viaje en el mundo de los videojuegos de construcción de ciudades. Estamos emocionados por la llegada de Cities Carland 2, y toda la emoción que eso nos genera. Pero, ¿sabía que hay otros increíbles juegos de construcción de ciudades que se lanzarán este 2023 y 2024? Preparate para una lista de los 10 mejores city building que nos espera en los próximos meses. Desde aventuras épicas en la antigua Roma, hasta la colonización lunar. Estos juegos te ofrecen experiencias únicas y emocionantes. Preparate para gobernar, crear y enfrentar desafíos únicos en cada uno de estos títulos. ¿Estás listo para comenzar a construir tu imperio? ¡Adelante y que comience la diversión! Desde los creadores de Kingdom and Castle llega Nova Roma. Un apasionante juego que te transportará al fascinante mundo de la antigua Roma. En este título, previsto para el 2024, comenzarás con humildes comienzos. Un puñado de ciudadanos y unas casitas, y tendrás que luchar y esforzarte desde cero. Para hacer crecer tu ciudad, será vital aprovechar y redefinir el entorno a tu gusto. ¿Cómo? Construyendo represas y acueductos para llevar agua a tus ciudadanos sedientos. Pero ojo, los dioses estarán siempre presente, y desafiarlo podría acarrear consecuencias divinas. ¿Acaso no querrás que tu poblado deje de ser Nova Roma para convertirse en Nova Venecia? Al mejor estilo ano, las necesidades y deseos de tus ciudadanos se expandirán a medida que tu imperio crezca. Deberás proveer alfarería, vino, panes, juegos, educación, fe y muchas otras cosas más para mantener a tu poblado contento. No querrás tener huelga frente al palacio con carteles que digan, pan y juego justo ya para todes. ¡Diablo señorita! Imagina escenas dignas de El Gladiador con gráficos peculiares, donde construirás y administrarás tu propio poliseo, organizando impresionantes batallas de gladiadores para entretener a tus ciudadanos. Pero no te preocupes, no enfrentarás este desafío solo, contarás con un séquito de consejeros y senadores que te darán valiosos consejos, o más bien, te alertarán sobre posibles problemas con la población, en temas como los impuestos o incluso una posible invasión extranjera. Imaginate tener a la Cris y al MAU de tu lado. Donde nada puede malir sal. Con Nova Roma, tomá el mando de un pequeño pueblo romano y conviértelo en una bulliciosa metrópolis, que puede durar siglos. Pero recordá, mantén un ojo en los dioses y no dejes que las intrigas políticas te hagan perder el control. Prepárate para una experiencia de construcción de imperios sin igual. ¿Estás listo para gobernar con un verdadero César virtual? ¡Adelante! Conquistá Nova Roma y hace que el espíritu romano cobre vida en tu batalla. Una de las últimas noticias que descubrimos en las Noticias Estrategas fue el emocionante juego de Lysara Summit Kingdom. La aventura comienza cuando somos expulsados de las tierras bajas, y debemos buscar refugio en las majestuosas alturas de la montaña. En Lysara no construirás una sola ciudad, sino que muchas. Cada montaña ofrece oportunidades únicas. Algunas con vastos terrenos para plantaciones, mientras que otras esconden yacimientos vitales para la supervivencia del pueblo. ¿Y cómo sobreviven estas comunidades si dependen los unos del otro? Obviamente, comerciando. Pero no te engañes, la vida en la montaña no será un camino de rosas. Deberemos enfrentar enormes nevadas y poderosas avalanchas que reclamarán su territorio. Y es ahí cuando entran en acción los comerciantes de Lysara. ¿Qué tiene que ver? se estarán preguntando ustedes. Esto es porque siempre están buscando expandir sus negocios, y siempre es mejor dar una buena oferta que recibir una luz de quejas. Otro desafío es transportar suministros. ¿Cómo lo enfrentamos? Quizás una opción sea atracción animal, pero... ¿Y si no existen estos animales? Entonces, deberemos crear una red de transporte similar a las aerosillas. ¿Tendrá Lysara un final definido? Es difícil decirlo, pero podría compararse con la guinda del pastel. La construcción de un grandioso templo en la cima de la montaña para simbolizar la conquista. Lysara lleva la construcción de ciudades a un nivel superior, o no sé si superior, pero sí un poquitito más arriba. Enfocándose 100% en hacer que la ciudad se convierta en una próspera metrópolis. En este juego, no habrá actos de guerra, sino que nos concentraremos en desarrollar una sociedad floreciente. Lysara será lanzada en 2023 sin fecha definida. Si te gusta la fantasía y la construcción de ciudades medievales, entonces... Tribe Heavy Lies the Crown es el juego perfecto para vos. Este juegazo promete, como mínimo, dos partidas emocionantes, porque hay dos tipos de imperios. Los buenardos y los malvados. Bien al estilo del Señor de los Anillos. Las decisiones que tomes en el juego van a tener un impacto duradero e impredecible en tu imperio. Y la verdad es que nunca sabes cómo va a salir. En Tribe, no te quedás en una sola aldea, sino que te expandís por varios lugares en un mapa para conseguir recursos valiosos y hacer trueques con las Ías, que están repartidas por ahí. La supervivencia no es fácil, porque te tenés que enfrentar no solo a tus vecinos, sino también a desafíos que no podés controlar, como el clima y las enfermedades. El combate en tiempo real está bárbaro. La moral de tus soldados baja cuando caen como moscas. Y tus tropas necesitan armaduras resistentes y reparaciones después de cada batalla. Las guerras no son siempre iguales, porque la moral y el cansancio juegan un papel importantísimo. La experiencia del juego es realmente realista. El lanzamiento de este juegazo está previsto para algún momento del 2023. Y vos, ¿te mandarás a ser un líder temido o de la amistad? Y de la era antigua saltamos directo a la ciencia ficción, porque en el 2023, aunque la fecha no está confirmada, se nos viene The Crush. En este apasionante juego, seremos el director general de una gigantesca empresa dedicada a la colonización lunar. Y vamos a tener que sobrevivir mediante un activo comercio con la Tierra. Para lograrlo, la automatización es algo fundamental. Podremos guardar ciertos recursos que no solo nos pedirán las megacorporaciones, sino también naciones enteras. Así, podemos acobachar recursos claves para especular con los precios y venderlos más caros. Pura ley, oferta y demanda. Pero aunque el juego esté enfocado en el comercio, no es lo único que importará. También tendremos un vasto árbol tecnológico en el cual tendremos que ser balanceados en elegir la tecnología correcta. ¿Qué elegir? Eficiencia en la producción para seguir expandiendo la extracción, o la comodidad de tus colonos para hacer crecer más la colonia. Se dice que ahora los colonos enamorados andan diciendo, te quiero de acá a la Tierra. También tenés que explorar la parte negra de la Luna con expediciones. Una experiencia que muy pocas veces vimos, y te puedo asegurar que nos revelará cosas fascinantes, no solo naturales, también artificiales. Y vos, ¿te crees capaz de asumir como director de una multinacional y ser el pionero de la colonización interplanetaria? Dale, animate, a ver si la rompemos allá en la Luna. Un gigante dormido que está despertando y poniendo en jaque con su plagio a la tecnología de punta al mismísimo Estados Unidos es... ¡China! Pero este gran imperio no solo es grande ahora. Lógicamente, antes del comunismo también lo era. Vaya, qué novedad. Espérate que me sorprendo, eh. Espérate. ¡Uh, qué sorpresa! Por eso nos centramos en los siglos pasados para atraerles a... ¡Chinese Empire! Para lograr una China grande, tendremos que construir una extensa red de caminos que atraviesen todo el imperio. Para que nuestros aldeanos puedan desplegarse por el territorio, estos caminos no solo serán útiles para los ciudadanos, sino también para las carretas que transportan mercancías valiosas para el comercio. Además, debemos fortificar las ciudades. ¿Sabías cómo le dicen a las murallas chinas? ¡Chimpasal! Estas murallas serán indispensables porque en la época estarán llenas de convulsiones, guerras y disturbios internos. La estabilidad y la seguridad del imperio estarán en tus manos. Pero ahora comentame en los comentarios. ¿Preferís la historia fiel a la realidad tal y como lo conocemos o una emocionante aventura de ciencia ficción como en el Post-Apo-Pilder? ¡Esa! No te esperabas esa entrada, ¿eh? Acá construiremos nuestra ciudad en un mundo post-apocalíptico. ¿Por qué se fue todo al carajo? No tengo ni idea porque no lo leí de ningún lado. Pero lo que sí te puedo contar es que tendremos una experiencia única. En este mundo devastado tendrás que buscar, cultivar y recolectar los escasos recursos que quedarán para poder construir utilizando tecnología antigua. Coches, armas y muchas cosas más estarán al alcance de tu mano. Pero no será tan fácil, queridos amigos de espacio estratégico. Y sí, mencioné armas, porque en más de una ocasión tendremos que defender a nuestra población de las tribus rivales y animales salvajes que amenazarán nuestra supervivencia. Este juego de emociones fuertes se estrena dentro de muy poco, en el tercer cuatrimestre del 2023. Preparate para defender los desafíos de un mundo post-apocalíptico y construir una ciudad que sobreviva la adversidad. Volviendo al pasado, en Buildings of Grace, seremos un emperador greciano. ¿Existe esa palabra? Bueno, ahora sí existe. En este juego, al mejor estilo ano, pondrás a prueba tu habilidad para crear cadenas de producciones continuas y elaborar herramientas, armas, construcciones y murallas. Como emperador greciano, en Buildings of Grace tendrás el poder de unir Grecia con la tecnología y la libertad. Y recordá, si alguien cuestiona si existe la palabra greciano, solo decirles que ahora sí existe y si no... ¡Garrote, garrote y garrote! El comercio será vital para el crecimiento de nuestra ciudad, ya que ninguna ciudad será 100% autosuficiente. Es crucial mantener buenas relaciones con las ciudades vecinas para conseguir lucrativos contratos. No solo se trata de seguridad y alimentos, también de cosas dignas como un baño público. La diplomacia será fundamental para forjar poderosas alianzas y hacer que aquellos que esperan nuestra caída por pensar que la palabra greciano no existe, se piensen dos veces antes de atacarnos. Preparemos nuestras mentes para el tercer cuatrimestre de este año, cuando Buildings of Grace esté listo para desafiarnos con sus épicas construcciones y delumbrantes civilizaciones. Prepárate para el último tramo de nuestro top de juegos de construcciones de ciudades. Uno de los títulos más esperados es... ¡Hompsick! Y te aseguro que no te dejará indiferente. En un futuro colapsado por la sobrepoblación, el desprecio por el agua y la explotación ambiental, ¿Alguien por favor quiere pensar en los niños? El agua se ha convertido en el recurso más valioso y escaso, más preciado aún que el mismo oro. Hompsick te sumergirá en dos emocionantes campañas con más de nueve escenarios para disfrutar en Modo Historia, Modo Sin Fin y Modo Supervivencia, prometiendo decenas de horas de juego. Además, podrás enfrentarte a otros jugadores en un mundo multijugador donde solo el último superviviente se alzará con la victoria. Con recursos escasos, deberás ser prudente en el crecimiento de tu colonia. Cada decisión que tomes será crucial y tendrá un impacto en el desarrollo del juego. En Hompsick, te enfrentarás a distintos enemigos que también luchan por sobrevivir un día más. La correcta selección de la investigación será crucial para asegurar la supervivencia de tu comunidad. La fecha de lanzamiento está confirmada, el 20 de julio del 2023. Quizás llegamos tarde porque estamos jugados con los tiempos, pero ahí va. Está bien, pero por otro lado está mal. Está bien. Así que prepárate para vivir una experiencia apasionante en un mundo post-apocalíptico donde cada decisión cuenta. Sea astuto, estratégico y asegura el futuro de tu colonia en HOMSE. Bienvenidos a la próxima era de hielo con France Pack 2. Preparate para enfrentar a un desafío aún más intenso y lleno de dilemas morales en esta secuela del exitoso juego de construcción de ciudades y supervivencia. En France Pack 2 nos adelantamos 30 años en el apocalipsis helado, donde el frío implacable seguirá siendo nuestro principal enemigo. Sin embargo, esta vez, también tendremos que lidiar con dilemas sociales que pondrán a prueba nuestra ética y humanidad. Permitiremos que los más ricos disfruten del calor y la comodidad cerca de la hoguera central mientras los pobres sufren el frío extremo se alejado de él. Expropiese, señor alcalde. Este juego promete más hielo, más dificultades y una montaña de decisiones difíciles que marcarán el destino de nuestra comunidad. Cada elección que tomaremos resonará en el alma de nuestra ciudad y dejará una cicatriz en su historia. ¿Estás listo para enfrentar desafíos morales y tomar decisiones arregladas en un mundo donde la supervivencia no es lo único que importa? En France Pack 2, como les dije, deberemos enfrentar no solo a los elementos naturales, sino también a la estupidez y complejidad de la naturaleza humana. Prepárate para un viaje emocional y moralmente desafiante en France Pack 2. Si estás listo para poner a prueba tus convicciones y liderazgo en este gélido abrazo apocalipsis, ¡adelante! Asumí el desafío y asegúrate el futuro de tu comunidad en este fascinante mundo helado que se estrenará en el 2024. Y así, llegamos al momento cumbre del video, el tan esperado Sin Discarran 2. Este juego que ha sido el propulsor de este video y es la gran promesa para destronar de una vez y para siempre al SimCity 4. Lo primero que quiero destacar es el gran salto en los gráficos. Finalmente han abandonado el estilo cartunesco para dar paso a un mundo realista con modelos impresionantes. Prepárate para sumergirte en una ciudad que parece cobrar vida propia. En Sin Discarran 2, el clima será un factor importante y los accidentes de tráfico serán una realidad. Pero no te preocupes, nuestros ingenieros urbanos están considerando introducir señales de tráfico más persuasivas para que los conductores presten más atención y evitemos el caos vial en nuestras ciudades. La personalización y la libertad para crear nuestras ciudades serán más amplias que nunca. Cada decisión que tomemos tendrá un impacto directo en el desarrollo de nuestra metrópolis y eso nos mantendrá en vilo y ansiosos por ver cómo prospera. Estoy emocionado de que Sin Discarran 2 llegue el próximo 24 de octubre y estoy seguro de que no soy el único e impaciente por comenzar esta nueva aventura en la construcción de ciudades. Recuerda que ya tenemos este juego en nuestra carpeta así que vamos a hacer uno de los primeros canales que le vamos a estar haciendo un buen gameplay. En Sin Discarran 2 tendrás el poder de construir ciudades impresionantes así que que no te sorprendas si algún día un simp del SimCity 4 aparece pidiendo asilo político. Nuestro juego será tan atractivo que hasta los simuladores vecinos querrán unirse a la diversión. Si están interesados en saber todas las novedades que estamos cubriendo semana a semana les dejo por acá la lista de reproducción con todas las noticias y este video que seguro te va a gustar. Si te gustó este video no olvides de darle like y suscribirte al canal y si querés ayudar a este pequeño canal a crecer con mejores juegos y equipo podés hacer una donación en el primer comentario fijado. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.